¿Qué es el sistema provincial? Ustedes que viven en el barrio, que hay vecinos que venden la carpeta o que venden la casa, lo denuncien en la dirección provincial de la vivienda o en el instituto provincial de la vivienda. No se puede vender la casa, no es la casa hasta que no se termina de pagar, no forma parte de la propiedad del vecino. Y sabemos, y hemos detectado, se lo comentaba recién el gobernador, no precisamente en este barrio, pero en otro que hoy también se entrega. Hemos detectado anuncios publicitarios de ventas de carpetas. Denúncienlo, vecinos, porque no es lo que corresponde. La casa tiene que ir al que la necesita, no al que viene a hacer un negocio con la carpeta. Es muy importante. Trabajemos juntos en la unión vecinal. Hay muchas cosas para hacer en el barrio, más allá de lo que hoy reciben. Que lo disfruten. Que sean muy felices aquí, que formen un hogar hermoso. Que críen a sus hijos. Que tengan buenos vecinos, sean buenos vecinos. Y la verdad que San Rafael crece. Le agradezco, señor gobernador, su presencia hoy. Le agradezco a todos los ministros, al señor Salomone. Muchas gracias por su voluntad de escucharnos. Un placer, placer llena de alegría. Y la verdad que la esperábamos. Una casa linda y, bueno, a disfrutarla. Sí, sí, muy linda. Tardaron, pero seguramente con muchos proyectos, ¿no? Para ya instalarse. Sí, 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 tardaron un poco, pero bueno, ya la tengo. Ya me olvido de lo que esperé. Así que, por ahora, adelante. Y, bueno, a vivir, disfrutarla y seguir con mi familia. ¿Ya saben cuándo se van a venir a vivir? Y ya en estos días, porque donde estamos ya tenemos que desocupar. Así que ya en estos días ya nos venimos. Acá se empieza y supongo que va a estar bien, por lo menos. Es amplia. Supongo que va a estar bien. Sí.